El gobernador Esteban Villegas anunció que se reunirá con la próxima presidenta de la República, Claudia Cheungbaum, para concretar una serie de proyectos relevantes para el estado de Durango, obras que la propia morenista prometió durante su campaña. Y cómo no, dentro de los compromisos que ella publica, viene la presa El Tunal 2, que esto vendría a cumplir un sueño de los duranguenses. Yo creo que ya ahora en septiembre, agosto, septiembre, entregamos la potabilizadora. Esto va a ayudar bastante, pero prácticamente a la mitad de la ciudad, por los metros cúbicos de agua que tenemos destinados. Y con la presa El Tunal 2 sería garantizar el agua para consumo humano para los próximos 50 años. ¿Qué es el proyecto? El proyecto ya está. Voy a tratar de platicarlo rápido con el equipo de la doctora Claudia, para que a ver si en este presupuesto de ahora octubre, noviembre, puede ir ya cuando menos una primera etapa de la presa. Viene también el que se pueda terminar la carretera Durango-Parral, que es súper importante. Y hay un compromiso del gobierno federal, que lo hicieron hace algunos meses, de la carretera Canatlán-Nuevo Ideal. Que eso es un tema que también, pues otra vez tenemos accidentes diarios prácticamente. Y ahí nos tenemos que enfocar mucho para la ampliación de este eje troncal carretero. Y bueno, otras muchas cosas que vamos a platicar con ella. Ella conoce nuestros proyectos de inversión. Ella sabe las giras que hemos tenido a diferentes lugares. Entonces creo que la doctora va a tener un buen acercamiento con Durango. Va a irnos bien, no tengan ninguna duda. Para Noticieros de Canal 15, reportero y conductor Antonio Gaitán, camarógrafo y productor Luis Antonio Flores.